Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción, os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el día de hoy vamos a ver los tiros con más suerte de todo 2020, ya estamos en el mes de agosto y han habido tiros con muchísima suerte, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver los tiros con más suerte y el primero, ya me lo sé, porque es una auténtica locura que ha aparecido por todos lados y es ese tiro con la deagle de Jaxi, es una auténtica locura. Pues nada, vamos con el siguiente, mucho de lo que hablar, porque chicos y chicas, estamos a punto de volver a la escena competitiva de más alto nivel, como sabéis ha habido un parón de vacaciones, por cierto, poco se habla de ese wallbang, ha sido una auténtica locura. Y es que en dos días vuelve la Dreamhack de, bueno, en el circuito europeo, deciros que no están los mejores, bueno, está Vig, que es el número uno, pero el resto de equipos no son lo mejor de lo mejor, no está ni G2, ni Face, ni Navi, ni nada de... Bueno, tú eres maravilloso, pero, pero, en 12 días sí que viene el plato gordo que es esa Interestim Master de Colonia, así que nada, tenemos eso este fin de semana, maravilloso chico, y el de medio también. Había un tercero, yo pensaba en este clip, creo recordar que lo vimos en el... en los clips de Reddit, vamos a ver si... ¿Eso es wallbang? El primer tiro que ha intentado es... eso no lo sabía, ¿alguien lo sabía? Hostia, nunca lo había visto eso. ¿Majer va a hacer algo? Bueno, Flush haciendo el típico wallbang, maravilloso. Tenemos a Krims. Vale, Poison ahora. Una bala, otra bala, y ahí acaba matándolo. Lo típico que Froh se pega un par de balitas simplemente para ver qué es lo que pasa, y ya Bowser tiene que replegar. Pues lo que os iba diciendo, muchísimas ganas de ver Counter-Site ya a nivel profesional, hemos estado muchísimo tiempo de parón. Keto, perdona, ¿qué ha sido eso? ¿Qué puta brutalidad ha sido esa? Ni le estaba viendo. Por cierto, también comentaros, Nitro, como sabéis, ya no está en Liquid. ¿Qué os parece ese cambio que ha hecho el equipo norteamericano? Flush ha matado a través del hubo, pero más o menos lo sabría por timing. Y también ha habido un jugador que se ha ido de Malayons a Astralis. Si no me equivoco era Bupic que se ha ido a Astralis. Y Astralis está en el puesto número 11. De HLTV, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero por qué piqueas a Itaco? ¿Quién te invitó a esa fiesta? ¿Quién te invitó a esa fiesta? Bueno, pues me está haciendo esa kill a través del humo, cegado. ¿Con Sera? ¿Algún click con la deagle? Ah, no, es aquí de nuevo. Pues nada, Broky, haciendo... En un juego como Counter Strike, que te puedan matar a los 3 segundos por un wallbang, es que te tiene que sentir como el culo, ese tipo de cosas. Bueno, son, vale, maravilloso. Mucho wallbang está moviendo con el AWP. Vale, planta. Bueno, ¿este qué evento es? Gamers with a Boris Grand Final. ¿Este? ¿Este le vi? No caigo, ¿eh? Vamos a ver, Pym, bueno, matando a través del humo, lo normal. Este clip tiene que tener tiempo porque no hemos visto los... Los dibujitos en la kill feed. Dupree. En el humo. A él le mata. Device la balear. No sé por qué, pero la balear. ¡Oh, Dios mío! Escojono. Eso no sabéis lo difícil que es. Eso es muy difícil, tío. Y la ha hecho perfecto, ¿eh? La ha hecho... Pero ha sido brutal, eso, device. Hay uno en Goose. Yo no sé si lo han visto. Hay uno en Goose, uno en CT. Por favor. Por favor. Y ha metido dos balas. Le ha hecho un caculi con el AK. Pero qué barbaridad. De nada. ¡Oh, el colateral, tío! El colateral. Hostia, es una liada, ¿eh? De un 3 para 5 se ha convertido en un 2 para... Bueno, ahora 2 para 2. Era un 3 para 3. Es en serio, tío. Es en serio, tío. Como se haga Nexa me descojono. Esto no lo he visto, ¿eh? Madre del amor hermoso lo que se ha hecho. No le da tiempo, ¿no? ¡Le da! ¡Le da! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Qué barbaridad de ronda! ¡Qué barbaridad de is! ¿Qué? Vale, consigue la primera va. ¡Ah, ya sé cuál es esta kill! Esto es una locura. Fijaros en esto. Mira, mira. Y lo mata. Y mata al que estaba. ¡Clipas! ¡Clipas, eh! Porque sabía perfectamente que había uno y básicamente le ha hecho un flick. Y luego para matar al que estaba en 6 a ver si lo podía conseguir. ¡Menuda puñetera! ¡Santa barbaridad! Es que ¿cómo te queda si te hacen a ti ese tiro? Porque yo creo que más de uno hubiera reportado. Fijaros, es monstruosa la hostia que le mete. Le tira en Molly. Y le dice... No, yo sé que estás ahí, así que mira. ¡Pam! Si llegas de esa ronda... Si llegas de esa ronda hubiera sido loco, eh. Hubiera sido muy, muy loco. Vale. Pasamos al siguiente... ¡Ay! Este me da mucha pena, tío. Aquí Alu tuvo mucha suerte. Y ganó Ence el partido, eh. Es que fijaros... ¡Fijaros en esto, por favor! ¡Fijaros en esto! Y no es el último tiro, eh. Y dice... ¡Oye, que estás ahí! ¡Toma! Es más o menos intencionado. Pero Alu diciendo... Bueno, me los he activado. Vamos a ver Don Kenny, no es Hunter. Vamos a hacer primero. Le va a meter... Va a ir el tic. Porque ha habido el tic. Ha habido el tic del Molly y ha dicho... ¡Venga, crack! Sé que dónde estás. Muy bien ahí, Kenny. Esto lo digo yo, que lo ve alguien que no juega a Counter-Strike y se cree que es completamente Warhack. ¿Y sabés por qué lo digo? Porque... O sea, la mira la ha movido tranquilísimamente a su cabeza y ha dicho... Bueno, le disparo ya. Bueno, Dupree diciendo lo típico, ¿no? Puede pasar esa cosa. Lo de los Hakules también. ¡Oh, ¿qué?! Eso es absolutamente, definitivamente... Ha abarrido el suelo el cadáver de Blaine. Bueno, lo típico. Madre de la por el mundo. ¿Cuándo te sale todo, tío? ¡Toma allá! ¡Toma allá! Para que sepáis que se puede atravesar en esos cursos USP. Que lo vimos en el video de los mejores Walvan de 2020. Ahí no se puede hacer. Un colateral, ¿ah, que sí? Ah, no. Vale, se hace el primero. No lo consigue. ¡Ay, colateral! ¡El colateral! ¡Es verdad! No me acuerdo de ese clip. Tío, este es un clipazo. Ese es un clipazo, tío. El colateral de loco que se hace, fijaros, ¿eh? ¡Pim! El que está justo en el carro, ensayete al otro. Tremendo. Tremendo Don Andreas. Bueno, chicos y chicas, aquí acaba el video de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Estas han sido las jugadas con más suerte de lo que llevamos de 2020. Decidme en los comentarios cuál es la jugada que habéis considerado. Que es la que tiene más suerte. Sin lugar a dudas, no olvidéis suscribiros, reventar el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.